Para que un estado establecido siga funcionando, no hace falta un gobierno, en realidad. Desde junio de 2010 hasta diciembre de 2011, Bélgica estuvo sin un gobierno formal durante un récord de 541 días. Los partidos políticos no pudieron formar una coalición después de las elecciones, pero el país continuó operando sin problemas. Los Países Bajos han experimentado periodos extendidos de formación de gobierno, como en 2017, cuando les tomó 225 días formar un nuevo gobierno. En ambos casos, la vida de sus ciudadanos siguió adelante como si tal cosa. España cuenta en la actualidad con cerca de 3 millones de funcionarios que, como su nombre indica, hacen funcionar el complejo engranaje logístico del país. 3 millones de personas es una famélica legión. Es una cifra que debería tranquilizarlos a todos en ausencia de alguien que tome las riendas. El problema viene cuando se presentan imprevistos. En circunstancias excepcionales es cuando se echa de menos una visión y un liderazgo que sea capaz de encauzar, y el uso de esta expresión no es casual, los problemas que se presenten. Les confesaría una cosa. Yo creo que los gobiernos de izquierdas deben existir. Es bueno que exista alternancia. Y aunque yo sea un tipo bastante o muy de derechas, también celebro que en tiempos de bonanza tomen las riendas los rojos y se dediquen a gastar y a equilibrar la balanza. Es preciso que las izquierdas hagan ruido y recuerden a las derechas que son mortales. Sin embargo, tengo la firme convicción de que los gobiernos de izquierdas solo son buenos cuando sobra el dinero y faltan problemas. Cuando las cosas vienen torcidas, los gobiernos de izquierdas pueden llegar a ser catastróficos. Y España está empezando a comprobarlo en sus propias carnes. Llevan muchos años convenciéndolos a ustedes de que lo verdaderamente importante es decir les niñes, ser ecosostenibles, planchar de madrugada, usar transporte público, tener una perspectiva de género en las obras civiles y otras muchas astracanadas que son la marca de la casa de la izquierda caviar. Pero joder, ¿cómo duele enfrentarse a una hostia maldada de la realidad? Lejos de los mundos de yuppie de la agenda 2030 y el transgenerismo frutariano. Los sábados de madrugada ustedes están acostumbrados a que me vista la túnica de Diógenes, el cínico, y les regale un festival de bromas, chascarrillos, gatitos, gruñidos de cerdo, imitaciones de Aliexpress, motes más o menos acertados e insultos a la clase política en general. Sin embargo, ya les adelanto que el desinformativo de hoy no va a ser así. España se enfrenta a un desafío monumental y, por desgracia, le ha tocado vivirlo con la peor estructura posible y los peores gobiernos posibles. Entiéndame si les digo que hoy no puedo sacar a los gatitos a pasear. Hoy no me puedo poner las pelucas de todo a cien. Hoy no habrá realmente minutos del odio. Hoy solo puedo emitir la crónica descarnada de una catástrofe cuya solución no se espera en un futuro incierto. Si necesita más recursos, que nos pida. Si necesita más recursos, que nos pida. Si necesita más recursos, que nos pida. Si venís aquí no vengáis a haceros fotos. Aquí lo que hay que venir es con una pala y ayudar a toda esta gente que están solos abandonados por todos. Si necesita más recursos, que nos pida. Si necesita más recursos, que nos pida. Si necesita más recursos, que nos pida. Contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de los tertulianos y twixtars, yo no sé nada ni de gotas frías, ni de cambios climáticos, ni de infraestructuras, ni de cómo se debe gestionar una tragedia. Pero como ciudadano particular y desconcertado, no puedo menos que girarme hacia las esferas de poder, para encontrar respuestas en preguntas que se acumulan, como el lodo, en las calles de los pueblos de Valencia, sin que encuentre una respuesta coherente. Yo no creo que exista un culpable único de lo ocurrido, porque la magnitud de lo vivido en el Levante español esta semana, entra dentro de lo absolutamente imprevisible. Y para que haya sucedido, muchos incompetentes han tenido que hacer las cosas muy mal. Las primeras imágenes comenzaron a llegar a las redes sociales el 30 de octubre, cuando todavía era imposible prever la magnitud de la tragedia. Al principio, veíamos calles inundadas, totalmente colapsadas de coches arrastrados por el agua, e imágenes dramáticas como la de una residencia de ancianos, donde los mayores eran trasladados en medio de una riada de lodo, en sus sillas de ruedas, completamente desamparados. En esas primeras horas, se ha reprochado al presidente del gobierno que no calentara los motores del Falcon y no regresara al país de inmediato. Las imágenes inmediatamente anteriores a la tragedia parecían sacadas del príncipe de Zamunda. Sánchez era recibido por multitudes financiadas por el gobierno indio, que cuenta en su nómina con ejércitos de desarrapados para estas ocasiones, en las que tiene que rendirse pleitesía a un mandatario extranjero. El gobierno indio lo daba todo para arropar a Sánchez y una desconcertante primera dama, quien a pesar de, según el gobierno no es un personaje público, se unía a la fiesta y era agasajada también en olor de santidad. Es de suponer que los indios ignoraban que estaban homenajeando a una imputada. En todo caso, la actitud fría del presidente, desde la India, retrasando su regreso, contrasta con sus declaraciones en 2015, cuando se desbordó el Ebro. Quédense con esto. Y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León, para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores. El primer gran fallo de toda esta cadena de despropósitos lo protagonizó Mazón, un individuo que ha demostrado con creces no estar a la altura de las circunstancias y decir esto es ser bastante benévolo. No solo no activó los mecanismos de alerta máxima tras el anuncio que emitió la AMT a las 8 de la mañana, sino que salió a los medios a mediodía para asegurar que esa tarde el temporal disminuiría su intensidad. Según la previsión el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Para mayor vergüenza llegó a borrar el tuit en el que sacaba hierro al asunto como si la gente no hubiera hecho pantallazos ya y sus declaraciones no hubieran quedado guardadas para la historia en la nube que todo lo recuerda. La alerta llegó a los móviles de la población muy tarde, a las 20.10. Esto posiblemente se deba a la enorme y estéril polémica que tuvo lugar en Madrid cuando se envió una alerta que resultó ser innecesaria, que disparó en la población y en medios de todo tipo suspicacias, críticas y teorías conspiranoicas. Quizá recuerden que en aquel momento la naturaleza desvió su furia a 30 kilómetros y como el centro de Madrid no se vio afectado, el gobierno de la Comunidad fue criticado hasta la saciedad. Mazón, que es un caga poquito, seguramente sintió miedo a que le ocurriera en lo mismo y por eso retrasó tanto el envío de la alerta. También podría argumentarse que Mazón estaba mal informado. No lo sé. Pero sí sé que hubo instituciones que sí se lo tomaron en serio. Por ejemplo, la Universidad de Valencia suspendió sus clases evitando el desplazamiento de 40.000 alumnos y cerró luego sus puertas. Incluso la embajada de Japón y la agencia de meteorología francesa alertaron a sus compatriotas con más antelación. En esas primeras horas también se produjo en el Congreso de los Diputados un momento absolutamente esperpéntico. En aquel momento las cifras de fallecidos eran de 50. Esa fue la primera ola. Y ya en ese momento podría haberse considerado una tragedia. Una tragedia como muy pocas veces se han visto en la historia reciente en España. La oposición, creo que con bastante buen criterio, solicitó interrumpir el circo de la sesión de control al gobierno porque, decididamente, no estaba el chichi para farolillos. Y la sesión de control se interrumpió, vive Dios. Pero sin embargo, Armengol sentaba su rechón choculo en la silla del Presidencia para anunciar que seguía adelante el asalto a Televisión Española, que al parecer era enormemente urgente. Por tanto, empezamos el Pleno, que tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5 barra 2024 de 22 de octubre, por el que se modifica la Ley 17 barra 2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación de Radio Televisión Española. Así lo justificaba Pachi López. Dos cosas. La primera, acabamos de escuchar a Pachi López reconocer que la sesión de control al gobierno es poco más que un gallinero. La segunda, en muchas ocasiones yo he recordado que si los diputados actuaran como actúan en empresas privadas, estarían despedidos fulminantemente. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Solo ahora Pachi acude al símil cuando le conviene. Esta decisión, que solo se puede tildar de psicopática, se cristalizaría dos días más tarde en el BOE con la publicación de un único decreto urgente. Que el ente público pasaba a estar en manos de un atajo de rojos que cobrarían 100.000 euros por ponerlo al servicio del gobierno. No es de extrañar que para ellos fuera tan urgente. Entre los agraciados llama la atención Angélica Rubio, la que hace unos meses aseguraba que el juez peinado tenía dos DNIs. Así se expresaba Feijóo con la laxitud que es marca de la casa. El Senado ha suspendido el pleno y ahora nos acabamos de enterar. Ustedes están escuchando el aviso que ha suspendido este pleno, pero ha convocado un pleno extraordinario con el único punto del orden del día, que es el control de RTVE. Es triste que la oposición más férrea a esta infamia la tenga que hacer con un humilde micrófono a un simple chaval. ¿Por qué se han negado hoy a abandonar el Congreso de los diputados por los más de 50 fallecidos que ha habido en Valencia, por el temporal? ¿Por qué se han negado? ¿Por respetar a las víctimas, por el luto de la sociedad valenciana? ¿A ustedes no les importan las víctimas? Bueno, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué pregunta, dice? Ese mismo día, con nocturnidad, el gobierno regaló además a los españoles unas enmiendas con una subida de impuestos al diésel, al tabaco, a los cigarrillos electrónicos, al IRPF y a los alquileres turísticos. A partir de ese momento, ambas facciones comenzaron a diseñar un plan para cubrir de lodo al contrario, para castigarlo por la tragedia. La derecha argumentaba que los rojos destrozan pantanos fascistas, la izquierda que Mazón había desmantelado una unidad de emergencias. El argumento de unos es que los pantanos demolidos no habrían evitado la catástrofe, y el de los otros, que la unidad desmantelada eran cuatro charos con un teléfono. Fíjense que estamos hablando ya de 50 muertos y las máquinas de propaganda empiezan a funcionar. No ha faltado quien aplicó una memoria histórica muy peculiar, recordando que la magnitud de la tragedia habría sido mayor de no haber sido por Franco y su plan sur, que entre 1965 y 1972 realizó obras en el Turia, que hoy han salvado a la Ciudad de las Ciencias o el Hospital de la Fe. No lo sé, no sé nada de cuencas hidrográficas, pero sí es evidente que el país tiene un serio problema de infraestructuras, y que hoy ya no se realizan a conciencia, como entonces a pesar de que los impuestos que se pagan son muy superiores. Pedro Sánchez apareció por fin, recién llegado de India, con un tono solemne para calmar a los afectados y hacer lo que hace mejor. Mentir. Os vamos a ayudar. Con todos los recursos del Estado. Si hace falta de la Unión Europea. Para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. Ya, presidente. Pero quiero recordarle que todavía hay gente viviendo en contenedores en La Palma. En Lorca todavía hay personas que denuncian no haber recibido las ayudas prometidas tras el terremoto. La primera vez que me mientas, la culpa será tuya, la segunda, lo mejor es de los dos, la tercera… A estas alturas, sus palabras tienen cero credibilidad. No es de extrañar que su recibimiento en Valencia fuera algo distinto del que protagonizó en la India. ¡División! ¡Sánchez, división! ¡Sánchez, división! Todavía entonces se desconocía la magnitud de la tragedia cuando comenzó la segunda oleada. La gente pierde su humanidad en momentos terribles. La gente es capaz de cualquier cosa por una patata. Carlos Mazón, el cagapoquito, el pusilánime, no solo ha sido criticado por permanecer la mayor parte del tiempo como un conejo cegado por las luces de un coche que lo va a atropellar, sino también por desligarse de la línea más férrea, si es que podemos llamarla así, de Feijóo, con estas palabras en presencia del presidente. Pero como cuestión previa quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente. Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta… Yo creo que con estas palabras Mazón firmaba su sentencia de muerte. Es posible que estas declaraciones las haya realizado para que la lluvia de hostias por parte del gobierno fuera más cálida, más benévola. Pero lo cierto es que no lo consiguió. Casi simultáneamente, Emiliano García Page demostraba lo que es hacer política, aprovechar cualquier momento que tienes micrófonos cerca para darle un zarpazo al adversario. En esos momentos el gobierno estaba declarando que prefería hacerse a un lado y dejar actuar a Mazón. En ese preciso instante, justo entonces, el gobierno podría perfectamente haber declarado una emergencia nacional y entrar en tromba con toda la tropa, pero sin embargo decidió no hacerlo, con la excusa de que era Mazón quien debía ocuparse de todo. En ese momento había más de 140 muertos. Pero como Mazón no me ha enviado el formulario B234 sellado con certificado digital con cita previa, lo siento pero no puedo actuar. La actitud de Mazón, en cualquier caso, es deplorable, se mire por donde se mire, llegando a rechazar el miércoles mismo la ayuda de la unidad de élite de bomberos de Cataluña. Fíjense que creo que este es el momento exacto en el que el gobierno traza el plan de acción de lo que serán las próximas semanas. Aprovechar que Mazón es imbécil. Lavarse las manos. Podrían haber actuado, máxime considerando que son varias las comunidades afectadas. Pero prefirieron no hacerlo, a mi entender, porque esto les permite poner en evidencia la incompetencia de Mazón. Y hasta sería comprensible, en el putrefacto barro que es la política, si no hubiera víctimas de por medio. Ante la tesitura de salvar vidas actuando con contundencia o dejar caer a su adversario, Sánchez elige, por supuesto, la opción que más le favorece. La que más le favorece a él. No a los ciudadanos, cubiertos de barro rodeados de cadáveres. No. La que le favorece a él. Precisamente en ese momento el gobierno se salta a su propio protocolo, que pasaba por permanecer callado durante las tres jornadas de luto que había decretado, y con los cuerpos de las víctimas todavía calientes y atrapados en acequias y en garajes, Marlas Casalea declarar que la responsabilidad de todo es de las comunidades autónomas. Pues bien, si la culpa es de las comunidades autónomas, lo tenemos bien fácil, demolerlas, acabar con ellas. Hay tantos ejemplos de su inutilidad que resulta agotador traerlos aquí. La única certeza es que, ante un problema realmente serio, España se ve atrapada en una red de incompetencias. De competencias, de burocracia, de egos, de lavadas de manos cuyo único motivo es que se ha diluido el Estado en reinos de taifas inútiles, apesebrados, ineficientes, y que no solo no responden cuando deben responder, sino que enfangan las soluciones, las dilatan o las convierten en imposibles. En este punto llevamos ya dos días de tragedia. El tiempo corre inexorablemente, la gente no puede esperar. Comienzan a llegar los primeros donativos privados que, como no podría ser menos, son criticados por la izquierda. Inditex siempre se lava la cara como donante generoso en tiempos de crisis, pero ¿qué hay de los impuestos que debería estar pagando para que todos y todas tengamos servicios públicos que puedan atender mejor esta crisis? Cuando haces evasión fiscal es más fácil donar, claro. La izquierda propone expropiaciones y se pierde en discursos bizantinos sobre el cambio climático. Vamos ya, recuerden, por 140 muertos conocidos y la fachosfera entra en acción. Youtubers y tuiteros comienzan a movilizar a sus seguidores y consiguen hacer llegar las primeras muestras de solidaridad. Mucho antes de que llegue el estado. En el ínterin, millares de policías y de miembros del ejército se ofrecen voluntarios, pero reciben la callada por respuesta. Es inexplicable. Están tan desconcertados que se retratan con las manos atadas porque no les llega la orden de salir a actuar. España tiene unidades militares de montaña y de marina especializadas en el rescate, que sin embargo no son movilizadas. La excusa es que el presidente de la comunidad autónoma es quien tiene que solicitar ayuda al gobierno central y este va a ser el argumento que les van a repetir hasta la saciedad las próximas semanas. Pero esto no es así. Tenemos muestras más que recientes de un estado autocrático que salió a las calles a abrir las bolsas de la compra o perseguir a ciudadanos que no llevaban mascarilla. El estado puede actuar y actúa en situaciones críticas. El gobierno central tiene autoridades sobra para declarar el nivel 3 de manera unilateral si la situación no se reconduce, pero opta por no hacerlo, haciendo leña del árbol caído. El comportamiento del estado central es en este punto semejante a alguien que ve como una persona se está muriendo y se sienta a esperar observándolo desde unos metros bajo la excusa de que no le ha pedido ayuda. Es que en lugares como Paiporta no hay servicios mínimos, no hay comida, no hay agua. Los vecinos con sus palas remueven el barro de aquí para allá y esperan a que los cadáveres de sus familiares puedan ser recogidos por alguien que ni está ni se le espera. Los policías protestan, están listos para actuar, pero no pueden hacerlo sin una orden directa que no llega. No dejan actuar ni a la Policía Nacional fuera de su demarcación. El rey mismo moviliza a las fuerzas que tiene a su disposición, quizá como ejemplo o súplica para que todos los demás lo sigan, pero es inútil. Cabe preguntarse si la comunidad valenciana estuviera gestionada por el PSOE. El gobierno habría dejado sus funciones de esa forma. El PP entonces inicia su propia campaña de arrojar fango al gobierno central. Ellos no podían hacer nada porque estaban mal informados desde el principio. Lo que sí le aseguro es que un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central. Ya está bien de esta política. Ya está bien. Trece horas tardasteis en dar el aviso. Trece. Miserables. Inútiles. A medida que pasan las horas, la comunidad internacional ofrece su colaboración. Desde la lejana El Salvador, Bukele ofrece 300 especialistas en rescate. Francia ofrece a 200 profesionales que incomprensiblemente son rechazados por Marlaska, quien dice que no hacen falta. Y entonces, el 31 de noviembre se produce el milagro. La gente se da cuenta de que está sola, atrapada en el barro, más que físico, de políticos incapaces de superar la prueba del destino. La comunidad autónoma ha fallado. El Estado ha fallado. Están inmersos en una lucha de egos incomprensible. Así que solo queda la gente. A pie, millares de personas cruzan los puentes y se abren paso en el lodo con bolsas de la compra cargadas de esperanza. Solo la gente del mundo salvará a la gente del mundo. La cruda realidad, más allá de la política de Estado, es que son los civiles los que realmente llegan con la ayuda a las zonas afectadas. Entre las imágenes dantescas quiero resaltar el momento en el que Rubén Gisbert accede a un asilo en el que se encuentra a dos enfermeras asistiendo a decenas de ancianos sin comida, ni agua, ni pañales, ni medicinas en la más absoluta oscuridad. Es la viva imagen del tercer mundo. España es oficialmente ya un país del tercer mundo. Las catástrofes naturales ocurren en cualquier lugar del planeta. Y se llevan a muchas víctimas. Esto es algo común. Pero solo en el tercer mundo pasan los días sin que la gente tenga ni siquiera agua para beber. Pero es que aquí la situación es peor. Porque en los países del tercer mundo no hay dinero. Sin embargo, ustedes pagan impuestos como si fueran el primer mundo para esto. Para que sean el Xocas o Españabola quienes bajen al fango a arrimar el hombro. Para que sus señorías argumenten que no están para achicar agua. Los diputados no estamos para achicar agua. Para eso está la chusma, supongo. Para eso está la plebe. Con dos estados de alarma a sus espaldas, el gobierno deja pasar 48 horas con los brazos cruzados. Ya demasiado tarde, con las calles sumidas en un caos de desabastecimiento, cadáveres, limo, saqueos, desesperación absoluta, mazón, quien a estas alturas ha dejado claro que no es más que un pobre tipo, un desgraciado. Por fin, formaliza la petición de auxilio. Se movilizan en primer lugar a 500 militares de más de 120.000. Les recuerdo, Nayib Bukele ha enviado a 300. Para ponerlos en contexto, Sánchez tiene a su disposición 900 asesores y las lumbreras que tienen ustedes al frente del chiringuito deciden enviar a 500 miserables militares. Margarita Robles llega a decir, desde su trono dorado, que si es necesario movilizar a 120.000, pero por los motivos que sean, en este momento no le parece necesario. Esta malnacida, mientras el pueblo se desespera velando sus muertos entre la desolación, mantiene una reunión con mujeres integrantes de no sé qué mierda de proyecto Pelayo Vida, que no sé ni lo que es ni me importa, como único punto en la orden del día. La ministra de Defensa, lo único que tiene que hacer, el día en que hay ya casi 200 muertos reconocidos, es reunirse con las mujeres integrantes del proyecto Pelayo Vida. De nuevo, la clase política totalmente desvinculada de los problemas reales en su burbuja de oro. La realidad es esta. La realidad son trabajadoras anónimas salvando 120 ancianos. Son familias enteras cargando carros de compra para alimentar a desconocidos. Embarradas hasta las cejas, fatigadas, indignadas, pero sobre todo abandonadas. Son gente sin rostro, removiendo el fango a paletadas. Son bomberos y policías dejándose la piel para contener el caos. Son millares los ciudadanos anónimos que sí actúan. Eso sí que están para achicar agua. Van a pie, en camiones, en bicicleta. A las 7 de la mañana de este sábado, ahí los tenías, al pie del cañón. Dispuestos a dar su vida, si fuera preciso, para devolver a la normalidad a gente que lo ha perdido todo. Es una oleada de amor puro que los políticos son incapaces de gestionar. Y es en ese momento cuando la izquierda ejemplifica, ya sin máscaras de ningún tipo, su bajeza moral, convocando una manifestación contra Mazo. Porque lo que la gente necesita justo en este preciso instante es una manifestación contra Mazo. En medio del caos, la vicepresidenta del gobierno, esa inútil a una nariz pegada, se atreve a cargar contra la banca y las energéticas. ¡Es el día para hablar de la banca y las energéticas, hostia! Mostrando de este modo que está completamente desvinculada de la realidad. La andanada de hostias que le caen hace que tenga que borrar el tuit poco después. ¿Qué habrá hecho España mal en su historia para merecer esta purria de políticos infames? Les dejo otra muestra de inhumanidad. Esta es Nuria Montes, consellera de Turismo e Industria de Valencia. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. ¿Cómo puedes hablar así a personas que acaban de perder a sus seres queridos? ¿Cómo puedes tener semejante grado de inhumanidad? Esta mañana Pedro Sánchez realizaba una declaración institucional. Las declaraciones institucionales se caracterizan o deberían caracterizarse por su asepsia. Deberían ser meramente informativas. Pero cualquiera entrenado en la retórica de Sánchez es capaz de ver a la lengua por dónde van a ir los tiros. La clave está en lo que nos pidan. La culpa no es mía. Me tienen que pedir ayuda. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso. No tiene que pasar. Bueno, presidente, pero es que resulta que le están pidiendo ayuda. Le están pidiendo ayuda a los millares de personas condenados a limpiar las calles. Aquellos que han tenido que pasar la noche con los muertos. Los que tienen sed. Los que lo han perdido todo. Todos ellos, presidente, le están pidiendo ayuda. Y él ni decreta estado de alarma, ni sube el nivel de emergencia, ni reúne al Consejo de Ministros. ¿De verdad el gobierno pretende hacer creer que una catástrofe como esta es solo responsabilidad de los gobiernos autonómicos? Entonces, ¿para qué sirve el gobierno central? Pues bien, presidente, parafraseando sus palabras, ¿qué coño tiene que pasar en Valencia para que tome usted las riendas y suelte a la caballería pesada sin esperar a que el idiota de mazón le pida ayuda? El próximo martes, el próximo martes, se reunirán los ministros para abordar el problema. El próximo martes. Los mismos que se convocaron de urgencia una comisión por el bulo del culo. Van a tomarse unos días de reflexión. Mientras los cadáveres siguen atorados en las albañales, en los túneles y los garajes. Mientras la gente sigue sin tener electricidad, ni agua, ni esperanza. Mientras la gente corriente se arremanga, toma una pala y acude por millares a ayudar, porque ellos sí, ellos sí que están para chicar agua. No como los diputados. A las personas que esta mañana estaban cubiertos de fango y de miseria, limpiando las calles, el Estado les ha cobrado religiosamente su cuota de autónomos. Y lo que es peor, seguramente se la ha cobrado también a los muertos. Les suplico, les suplico que por una vez en la vida, no defiendan a los políticos como si ustedes estuvieran a sueldo de ellos. Esto no puede quedar así. Las víctimas no deben morir en vano. Esto debe necesariamente de acabar con millones de personas. Rodeando el Congreso, rodeando la Generalitat, debe acabar con políticos en la cárcel. Sólo el pueblo salvará al pueblo. El pueblo debe actuar. La clase política, en lugar de unir fuerzas para socorrer a su gente, se ha enfrascado en una lucha miserable, de acusaciones mutuas, mientras ellos se culpan unos a otros. La asistencia que tanto necesita el país sigue sin llegar. La gente sufre, y ellos juegan al ajedrez, con peones que mueren. No los defiendan más, hostia. Esto no puede quedar así. El país debe replantearse la utilidad del Estado de las autonomías. Que es a todas luces un estorbo para su buen funcionamiento. Debe cuestionar la forma de hacer política que han adoptado desde las altas esferas. El país no puede permitirse que la incompetencia y la desidia sigan cobrándose vidas. Las muertes de nuestros seres queridos no pueden quedar en el olvido. No pueden ser tratadas como simples cifras en un informe. Es momento de actuar, de alzar la voz y de exigir lo que es del pueblo por derecho. No podemos seguir tolerando un sistema político que antepone sus intereses personales al bienestar de los compatriotas. Esto no puede quedar así. Es hora de un cambio de paradigma en la política. Y el pueblo debe exigirla con toda la fuerza de millones de voces. Necesitamos líderes comprometidos, líderes que estén conectados con la gente, que sientan el dolor de su pueblo y actúen en consecuencia. No más promesas vacías, no más discursos llenos de palabras huecas, no más y tú más, no más maniobras de trilero, no más escurrir el bulto, no más echarle la culpa al otro. Queremos acciones, soluciones reales y efectivas. Dejen de una puta vez de defender a los de su bando, porque son tan hijos de puta como los contrarios. Esto no puede quedar así. No dejemos que las muertes sean en vano. Honremos la memoria de las víctimas, luchando por un futuro mejor, por una Valencia que renazca de sus cenizas más fuerte y más unida. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir justicia y trabajar juntos para reconstruir nuestro futuro. De espaldas a esos hipócritas, a esos malnacidos. Buenas noches.